¿Qué fue la cumbre de la Alianza del Pacífico? Buenas noches. A fines de julio y comenzando julio se realizó en Puerto Varas lo que fue la cumbre de la Alianza del Pacífico y Arica estuvo presente también ahí en esta ocasión, esta cumbre internacional porque estuvo la Corporación de Desarrollo de Arica y Berenacota. Para conversar de lo que fue ese encuentro y qué acuerdos importantes que pudiesen ser para nuestra región, y conversar sobre eso hemos invitado a quien es gerente de la CORDAR, a Sergio Yaconi. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Sergio, bueno, estuviste presente en esto que fue la cumbre del Alianza del Pacífico. ¿Cómo nace esta invitación primero, estar ahí en este encuentro tan importante? Bueno, esta invitación nace porque nosotros trabajamos como corporación muy de la mano con ProChile, que pertenece a la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. y en la promoción de inversiones hacia la región. Entonces, todas las cosas que hacemos relacionadas con el exterior, lo hacemos con ellos. Ellos nos dan el apoyo de redes, el apoyo logístico hacia los que hemos viajado, información, contacto, nos preparan las agendas. Y nosotros además le atendemos aquí las visitas internacionales que vienen, especialmente los empresarios que vienen a invertir, o a explorar e invertir, nosotros los atendemos, así que tenemos una relación muy estrecha con ellos. Perfecto. Y de ahí entonces nace la invitación a... Ahí nace la invitación. ¿Y la invitación a qué parte en particular? Porque me imagino que esta cumbre de la Alianza del Pacífico tuvo varias mesas de trabajo, algunos temas de trabajo, o era algo global. El grueso fue global, en que participaron, por una parte, una rueda en que escuchamos a los ministros de Relaciones Exteriores, hablando sobre la integración más bien desde el ángulo político y desde el ángulo internacional, especialmente con lo que está pasando en Europa, con el Brexit famoso del Reino Unido, que estaba candente. Sí, todos sacando cuentas que iba a provocar, ¿no? Estábamos una semana. Afortunadamente, sobre ese tema, todos los ministros de Relaciones Exteriores y más tarde los presidentes, ratificaron su voluntad de que esto internamente a ningún país se le podría ocurrir salirse de la Alianza del Pacífico. Ya. No hubiera un efecto Brexit en Latinoamérica. Después hubo una rueda presidida por los ministros de Hacienda, en que los ministros de Hacienda conversaron sobre la profundización del mercado de capitales. Ya están en línea las bolsas de comercio de Chile con México y con Bolivia, falta Colombia. Y incluso quieren avanzar en que más títulos del mercado de capitales puedan transarse dentro de ellos. se habló de la profundización hacia el aumento de la integración en el mercado de capitales, permitiendo que los fondos de las FP puedan invertir como si fueran nacionales en los otros países, con lo cual aumentan los cupos, porque los fondos de pensiones están restringidos, ¿cierto? Están restringidos un cupo a invertir en el país. Y un máximo en el exterior. Claro, y un máximo en el exterior. Y se va a atender, tienen que hacer cada país algunas acomodaciones, de manera que se considere inversión en el país la que se realice en otros países de la Alianza. Ah, perfecto. O sea, para ampliar, digamos, las posibilidades de invertir en los países que son parte de la Alianza, todos estos fondos que son multimillonarios. Justamente, el mercado de capitales crecería mucho en favor, en vez de ir a alimentar a los mercados americanos, a europeos. ¿Qué es para donde apuntas? Tiene un impacto económico bastante fuerte. Y, de paso, se vio también que, ya que estaban tocando el tema de la AFP, que se busquen modos de compatibilizar porque el flujo de personas que hay en este momento, que nosotros lo notamos mucho, Perú, Chile, Colombia, no tanto con México, es muy grande. Entonces, de manera que cada trabajador, emigrante, en el momento que retorne a su país, pueda llevarse sus fondos. O sea, en el fondo que cae, todos los que cotizan en la AFP, en cualquiera de los países de la Alianza del Pacífico, donde se vayan a vivir, vayan con sus fondos también. Claro, y donde vaya a jubilar, ahí se los lleve, las pensiones. Así que eso es una línea muy importante. Y después se habló sobre la profundización de algunas normas de facilitación del comercio. porque desde abril, desde el primero de mayo, digamos, entró en vigencia el acuerdo en que el 92% de los productos, del espectro de productos, está con arancel cero entre los países y el 8% restante tiene plazos definidos para terminar. Pero se está profundizando en compatibilizar las normas de origen. ¿Qué significa eso? Que un producto colombiano, chileno, peruano o mexicano, tiene los mismos requisitos y se consideran nacionales dentro de cualquiera de ellos. Entonces, para hacer encadenamientos productivos hacia terceros países, no hay que hacer ningún estudio, ninguna cosa, porque se consideran propios. Perfecto. Eso facilita, en el fondo, hacer alianzas para exportaciones. Mucho. Y ahí está la oportunidad para Arica. Porque estamos tan bien ubicados, en ese sentido. Somos los más cercanos del Chile. Con el resto, claro. Claro. Y después se trabajó en las comisiones, yo estuve en la de fomento, en la facilitación del comercio para las pymes, en que participó el ministro de Economía chileno, bueno, los ministros de Economía en general, de los cuatro países. Y ahí yo tuve la oportunidad de plantear algunos puntos que tenían que ver con cómo facilitar el comercio en el aire fronteriza, que es fundamentalmente de PYME. Claro. Y me aproveché la oportunidad porque antes de este panel había estado el presidente electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, en que me llamó la atención que una de sus líneas, tres o cuatro líneas programáticas, ejes centrales y su gobierno mencionó el tema de la formalización de su economía. Resulta que Perú, según palabras de él, el 65% de la economía es informal. Bueno, basta ir a Tacna para hacer cuenta. Justamente. Y si nosotros sufrimos el pequeño comercio, el pequeño empresario ariqueño sufre competencia desleal con Tacna es precisamente por la informalidad. Entonces, si el presidente Kuczynski está en pro de la formalidad, nosotros podríamos ayudarlo si ayudamos a una integración financiera. Entonces, de esta manera que, por ejemplo, se permita que en Tacna existan oficinas de banco chileno y viceversa y cajeros automáticos. Entonces, por ejemplo, los camioneros, los transportistas que traen camiones con fruta, hoy día pasan la frontera, entregan su carga en Perú y a ellos le entregan un fajo de billete y se lo traen de ajo al brazo con todos los riesgos que significa y con toda la informalidad. En cambio, lo lógico sería que hubiera una sucursal de un banco chileno que recibiera ese depósito y una de las semanas o cuando se necesite vaya un camión de seguridad de valores y transporte de esos valores. Hoy día no hay transporte de valores de seguridad entre ciudades. Y le puse bastante énfasis diciendo, mire, hay 6 millones personas que pasan la frontera al año y según cálculo peruano son alrededor de 300 millones de dólares anuales. Anuales. Que Chile lleva. Que Chile lleva. O sea, casi un millón de dólares diario. Entonces, pensemos, hay como 140 empresarios ahí de los cuatro países más los cuatro ministros. Pensemos qué pasa con todo ese billete chileno que llega diariamente a TACNA. Alguien los trae a RICA o varias personas los traen a RICA lo convierten en dólares aquí, tampoco en el sistema financiero y se los lleva incumpliendo incluso las normas internacionales de que no se debe traficar en la frontera más de una cantidad determinada. Porque en TACNA hasta cheques aceptan de los chilenos. Claro, pero después todo ese traspaso de la frontera es totalmente informal. Y eso obligaría a que el propio comercio de allá se formalizara. Además, uno mismo cuando va, ¿cuánta gente de aquí tiene tarjeta de crédito para pagar en TACNA? Y de esa gente ¿cuántas negocios en TACNA aceptan tarjeta de crédito? El resto usa billete. ¿Qué pasa cuando una persona se queda corta de billete? ¿Cómo no hay un cajero automático? Y viceversa, capaz que se podría fomentar en algún momento va a haber interés por venir a comprar arica si es que se echa a andar de una vez por todas si empieza a funcionar bien la devolución de bioturista. Vendrían los peruanos a comprar también. Y bueno, vienen mucho en todo caso a disfrutar de la cosa turística en la playa. Claro. Se vienen. Entonces, si se les facilita y por un lado se facilita, se hace más seguro y se formaliza. Entonces, todo es grande. Afortunadamente, después que terminó el foro, la posibilidad de acercarme al ministro para decirle, mire, nosotros no solamente venimos con ánimo de denunciar un tema o plantearlo, sino que ofrecernos para... De parte de la solución. De parte de la solución. Nosotros tenemos contactos, tanto a Narica como en Tacna, como para que esto se aborde acá y no Lima-Santiago. Porque seguramente Lima-Santiago va a salir algo no necesariamente ajustado a la necesidad. Ni a la praxis real de lo que ocurre en la frontera. A la praxis real porque la práctica real que se vive en Santiago y la crítica que se le hizo en general a la Alianza es que está pensada entre las grandes capitales y para el movimiento normalmente de grandes empresas, de grandes inversiones. Entonces, no hay una acogida, incluso se le criticó al sistema bancario, que una pima es cómo llega a Perú, o cómo llega a Colombia, o cómo llega a México. El grande no tiene problema. Claro, están acostumbrados a los grandes movimientos y al comercio exterior. Pero el pequeño no lo van a atender. Claro. O sea, cómo generar en el fondo una red de intergobiernos, digamos, dentro de la Alianza que tenga que ver con manejar y promover las pymes, la relación de las pymes entre los países. Entonces, lo bueno fue que el foco central de esta feria, perdón, de esta cumbre, fue precisamente darle énfasis para atender a las pymes. Y ahí fue donde yo tuve la oportunidad de ahondar, pero piensen en las fronteras también. Bueno, siendo, como decías tú, bien realista que por la ubicación geográfica de Arica en relación a los otros países más cercanos, digamos, estamos hablando de Perú, de Colombia, la posibilidad de hacer una integración más realista con las pymes que quizás con las que están más lejos de los centros, digamos. Y después en conversaciones ya a nivel social con unos empresarios peruanos que estaban en el mismo hotel que estaba yo, me decían, el tema de Arica se replica para el caso de Perú también en la frontera con Ecuador. Vivir en la misma situación. Vivir en una situación con otras monedas pero, digamos, en el fondo el mismo problema. Que no hay ninguna formalidad. Ecuador también tiene mucha informalidad y quien opera detrás de eso no se sabe. Entonces, el campo está abierto para el lavado de dinero con esos montos que se mueven. Claro, obviamente. Claro. Obviamente en un espacio para todo lo ilegal, digamos, en el fondo. Ahora, una cosa que quisiera resaltar, me gustó mucho la alianza, es decir, el ámbito, el ambiente en que se desarrolla la alianza porque es muy amigable la relación del sector privado con el sector público y viceversa, por supuesto. entonces, que esto se lleva de la mano, se va avanzando con mucha cooperación, con mucha consulta. Entonces, da una garantía de solidez y de respaldo. Pero ahí el tema de lo privado y lo público tiene que ver con que principalmente a las propuestas privadas aparece el respaldo del sector público. ¿Esa es como la coherencia que hay ahí? No recuerdo si fue el presidente de México o el presidente Humala del Perú que planteó justamente al graficar esta buena relación los privados identifican un espacio de integración y venimos nosotros los presidentes a hacerle la supercarretera a la medida de tal manera que salga derechita a la carretera y no por ahí en algún limbo o en algún olimpo se decida la integración se hace así y después en la práctica el empresario le diga pero no resulta. Tiene entonces esta parte de coayudante el sector público a las decisiones de integración de los privados. Claro, el sector público los presidentes no pierden su autoridad pero la ejercen con la seguridad que es lo que se necesita de la funcionalidad de la funcionalidad claro no se dan paso en el falso en el aire en cosas que no van a servir. y así como resumiendo tú ves producto de esta alianza que si bueno ustedes como cooperación de desarrollo pero sobre todo las autoridades regionales porque tienen que moverse en este sentido pueden hacer no sé si presión pero sí ponerle mucho más interés a las posibilidades que se le hagan a Arica en el marco de que avanzan estas conversaciones que hubo en la cumbre de la alianza bueno mi tarea actualmente es divulgar esto y poner el tema que llegue a la ciudadanía porque nosotros estamos aquí sentados en un volcán de oportunidades estamos en el centro bueno todavía no tenemos un hotel como para recibir a la alianza a una cumbre futura hoy día no podríamos pero en el futuro podremos o sea en Puerto Vara se juntaron 720 empresarios más autoridades tienen que decir unas 50 o 60 personas más o sea fácilmente deberían haber habido unas 800 personas en Puerto Vara con todo lo que implica de desarrollo del turismo todo lo que de difusión y Puerto Vara digamos que no es una ciudad tan grande o sea está diseñada para hacer eventos de este tipo claro sí bueno Puerto Vara desde el punto de vista turístico tiene 4 o 5 hoteles 4 o 5 estrellas claro y grandes o sea del nivel del radio son hoteles realmente bueno tienen en acomodación o sea nadie tuvo que irse a Puerto Montt porque faltara hotel claro y ahí cabían 800 ¿ya? e incluso en esta época del año afortunadamente nos tocó buen tiempo sol solamente porque no calentaba 3 grados bajo cero ¿ya? y harto frío harto frío pero aparte de eso la posibilidad de pensar la región desde una zona alejada ¿cómo no va a ser posible hacerlo desde aquí del centro? y hay mucho que hacer especialmente en el desarrollo de formalizando el comercio fronterizo esa es como la gran oportunidad es la gran oportunidad sobre todo para las pines sí y justamente dentro de esa línea misma se dijo se ha avanzado mucho en integración aduanera en simplificación del trámite pero todavía está para el grande al chico todavía le cuesta y si estamos con cero arancel debería ser mucho más simple el papel no tiene que ser tan tan engorroso claro porque es nada más que un registro claro entonces alguien mencionaba que debiera ser como en la Unión Europea la Unión Europea que no hay aranceles entre ellos el transportista que pasa la frontera llega lleva un papel para motivos estadísticos casi como una guía de despacho es una guía de despacho que para razones estadísticas vas a ver cuánto salió de España a Francia o cuánto salió de Alemania hacia hacia Italia pasando por Suiza o atravesando Austria ya entonces queda el control nada más que por es decir no es control es estadística entonces llegar a ese concepto de la aduana entre nuestros países que sea un registro estadístico o sea hay que medir hay que medir los flujos entonces es bastante esperanzador sí tenemos que preocuparnos de que los asesores de las pymes especialmente los contadores apoyen estén al nivel de lo que se necesita justamente perfecto Sergio te quiero agradecer mucho que hayas venido esta noche y que bueno que Arica haya tenido una participación tan importante en este evento tan importante como es esta cumbre y bueno y las oportunidades como dices tú que se abren ojalá que sean bien aprovechadas yo te agradezco y te digo llegué muy entusiasmado porque realmente creo que tenemos muchas oportunidades desde aquí sobre todo que nosotros tenemos muchas condiciones favorables tenemos una infraestructura tenemos la logística incluso podemos integrar a productos provenientes de Ecuador que no pertenece a esta alianza y que no tienen tratados libres de comercio hacia terceros países de productos de Bolivia y aquí integrarlo con productos del pacífico de la alianza y que se exporten como productos originarios de la alianza de las oportunidades son muy grandes perfecto bien pues gracias y después de una pausa comercial seguimos con más Notivision